Nos encontramos en la calle Tú miraste al suelo, no me quisiste encontrar Cuántos años han pasado y no recuerdo si fuiste capaz Nos quedamos como helados Un paso al frente y otro para detrás Te pregunté dónde has estado y no quisiste contestar Caracruz, nos rompamos en tu habitación Caracruz acorralado, estudiando la manera De conseguir que estés a mi lado Canciones de trago largo Sueños rotos que se ahogaron en aquellos vasos Sonó Bob Dylan y llamando a la puerta de tu barrio Creímos volar sin paracaídas Y me acordé de ti Esa calma me hizo vivir el momento que esperaba El instante acompañaba Vaya subido en tu rostro vi la ocasión Tu apoyada en la barraca, mi caza sin tu horreda Aposto por ti, Caracruz Nos rompamos en tu habitación Caracruz acorralado, estudiando la manera De conseguir que estés a mi lado Aposto por ti, Caracruz Nos rompamos, Caracruz Caracruz acorralado, Caracruz Caracruz nos rompamos, Caracruz Uh, uh, uh A Caracruz, Caracruz Caracruz Nos rompamos en tu habitación A Caracruz acorralado, estudiando la manera De conseguir que estés a mi lado A tu lado A Caracruz Bueno, muchísimas gracias Javier Alía, ha sido un placer, lo mismo para ti Juan Pablo, gracias a los dos.